El Ejército de Nicaragua convoca al 80 Curso Básico de Infantería, del 22 de septiembre al 10 de octubre de 2023, para servir a la patria con orgullo, dignidad y disciplina. Requisitos para ingresar, tener de 18 a 30 años de edad, ser voluntario y con vocación de servir a la patria, estar apto física y mentalmente, saber leer y escribir con cuarto grado aprobado, no estar sujeto a procesos penales por órganos judiciales, no tener tatuajes visibles. Deberás presentar, cédula de identidad, récord policial actualizado y certificado de salud. Puedes asistir a los estados mayores de las unidades militares en todo el territorio nacional, para realizar tu prematrícula. Primer Comando Militar Regional, ubicado en la ciudad de Estelí. Segundo Comando Militar Regional, ubicado en el kilómetro 145, Carretera Chinandega-Somotillo, Comunidad La Joya. Cuarto Comando Militar Regional, ubicado en la ciudad de Rivas. Quinto Comando Militar Regional, ubicado en Cuigalpa, Chontales. Sexto Comando Militar Regional, ubicado en la ciudad de Matagalpa. Batallón Ecológico Bozaguás, ubicado en Ciuna. Destacamento Militar Norte, ubicado en Bilgui. Destacamento Militar Sur, ubicado en San Carlos, Río San Juan. Y Unidades Militares, ubicadas en el Departamento de Managua. Al concluir el curso, obtendrás como parte de tus beneficios. Seguro Social, en el Instituto de Previsión Social Militar, IPSM. Y Atención Médica para el Usuario, Cójuge e Hijos Menores de 12 Años. En el Hospital Militar Escuela, Dr. Alejandro Dávila Bolaños. Viste el Uniforme de la Patria, para defenderla y servirle con patriotismo. Cumpliendo misiones y tareas, en beneficio de todo nuestro pueblo. Todo por la Patria. Ejército TV. Todo por la Patria.